Bienvenidos a Laboratorio, Manicomio Clan presenta Cipher Katrina H. Ham está en el beat, Dementes Beats Representando a la poesía de mente Entre llamaradas, resulgen excesos, mis huesos indebles Hablales en clave, de mí no lo entienden, no nací cobarde Crisis existenciales, las viví más tarde Corroboras y te borras, soy armamento en gorcha Antorcha que ilumina, carrera larga y corta Pestilencia que les brota, gota a gota Derrame de sus partes, añorando caries Suspiro en cabeza, les pido certeza Cuidadito mi presa, suspiro en cabeza Les pido certeza, cuidadito mi presa Vigila Castañeda, como ese tal Cayetano Guerrero, les observo de cerca Y también de lejos, soy tu escuela de dolor Con rencor va mi son, suelta zona de confort Un suplicio ya, se desplomó Hablan de experiencias y nada en la cabeza Pelean por la destreza, por migajas de la escena Maldita creencia sin esencia Creen que la parten, por favor Tengan prudencia, puro bla 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 No traen punchline Hablan los tercos dando perlas a los cerdos Genios del rap, apestan a mediocridad No hay volumen lo que escupe Porque jamás digiere lo que ingiere Imita, vomita, típico raperito De cara bonita, si es que a eso llega Interpretes inútiles, ocúpense Y dejen de contaminar con tanta burda Música basura, usted me juzga Yo más toco las alturas No es por comercio, es porque mi experiencia Creció y pago el precio Mijo no se mortifique Que aunque el cerebro no utilices Sabrás que la volvió a partir Como es costumbre Yeah C.H. Clan en la puta casa Alesi, Chimalhuacán No se emocionen que esto solo es una muestra Mis rimas son verdades Por eso es que siempre afectan Sé ganarme lo mío No me andan patrocinando Yo no soy como tú Que dan el culo en todos lados No le tiro a nadie Escribo lo que me acontece Mis rapes protestan No busco dejar mensaje Si buscas morales Toma clases de civismo Solo te estoy mostrando Como hay que partir los ritmos Tu rap es como mi vida Nunca le encuentro sentido Humillando por igual Como al que va de acometido No me arrepiento De los errores cometidos Por ello soy Soy la verga Guacha lo que he conseguido Voy desenfrenada Como perra sin correa Y soy más destructiva Que el temblor de los ochentas Abran cerraberas Y todos esos raperos Ya no se sientan un culo Y recuerden que son mis perros Yo Sido ¿Cómo ves? Más de un cobarde Me quiere aventar la bola Al hacerse a la idea Quedas protegida Y sola me encuentro Solo buscan un momento Y todo lo que logran Es sacarme de mi centro No te hagas prejuicios O te llevará sorpresas Como cuando tu mamá Guardó hilos en la caja de galletas Querrás hacer la treta Pero el grupo es cerrado Hay que pagar caseta No te sorprendas Quizá yo me ponga brava Si eso pasa Es igual que tu tumba Acabas Ya no la libras Serás gato con fiebre Aunque te hayas visto rápido Simulando ser liebre No te la esperabas Y ahora tu mente baila Lo que estás oyendo Hace que no encuentres la calma No sales de tu mala racha Ni yéndote a calma Esperabas que saliera un chihuahua Y salió un rottwaila Mi ser mi persona puede brillar Sin apagar la luz de los demás Quiero triunfar Nunca es tarde Para volver a comenzar Cantar y viajar Mis sueños lograr Es bien recibido Lo que me quieras dar Para repetir Y luego esperar En mi persona Solo confiar Por mi familia Toda la noche rezar Y no me fui Aquí estuve preparando el flow Para darles a usted Es algo cabrón Ya saben cómo está el show En las buenas todos Y en las malas pocos Pero aquí sigo Ya no me confío Que te pagar mi condena Castigo Consecuencia No me da pena Culpable de mis delitos El respeto se gana Ese no se regana La vida como una planta Hay que regarla No presta atención Tenía que cagarla Ahora la pido afrontarla Sin repetir la experiencia Hoy vivo para contarla En el laboratorio Del manicomio Ciudad de México Cabrones Yo Yo Y yo Y yo Amén Es H.H.M.